de septiembre, cambiadas también por la pandemia. El Partido Verde Animalista casi accede a una banca en diputados el año pasado en su primera presentación electoral y ahora busca lo mismo, tener ese espacio. Y estamos hablando con el candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Verde Animalista, Leonel García. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, partido que en un momento... Primero que nada, vamos a aclarar. Gustavo Salle ya se desvinculó del partido. Sí, sí se desvinculó. Nos enteramos por la prensa que se había desvinculado. Nunca hubo una comunicación formal, pero bueno. ¿No hablaron con él todavía? Sí, sí, ha hablado, sí. ¿Y qué les dijo? Pero después de eso, de enterarse por la prensa. Y después de enterarnos por la prensa, ¿no? ¿Y qué les explicó? Bueno, tiene intenciones de formar un partido con su impronta, su manera de ser. Nosotros somos muy del trabajo en equipo. Nos gusta el trabajo horizontal en el partido, en equipo. Y Salle, si bien tenemos muchas coincidencias con él, en muchas cosas que plantea, de repente no tenemos la misma manera de proceder con respecto al trabajo tan individualista que de repente hace él. Y también tenía muchas discrepancias, porque había postulados importantes del Partido Verde Animalista que Salle no los compartía, si no me equivoco. No, 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 no es que no los compartía. Simplemente que, por ejemplo, no levantó el discurso ecologista ni el discurso animalista como hubiésemos querido, ¿no? Se centró mucho en la lucha contra UPM, que coincidimos, y contra la bancarización y algún otro tema puntual, pero no levantó el discurso ecologista que es lo que a nosotros nos preocupaba. ¿Se arrepienden en algún sentido de haber tomado ese camino? Porque fue una decisión esta alianza electoral con el propio Salle, que estaba buscando un partido que era un hombre que tenía mucha visibilidad, pero que no venía de los temas ambientales, claramente, ¿no? Y menos animalistas. No, no nos arrepentimos para nada, no, en absoluto. Teníamos muchas coincidencias en muchas cosas, ¿no? Ellos leyeron la declaración de principios de nuestro partido, a lo cual también coincidían, digo ellos porque también estaba el fiscal Viana. Que sí, durante su ejercicio de la fiscalía muchas veces había estado pendiente de los temas ambientales, ¿no? Le decían el fiscal verde en algún momento. Exacto, entonces había una plena coincidencia y, bueno, lo que pasa que, claro, no son personas que hayan visto a la política como nosotros, como un trabajo en equipo, más bien. Pero, ¿qué les dijo en ese momento? Cuando se enteraron y hablaron con él, ¿por qué se fue? Bueno, decidió tomar otro camino. Él piensa que nosotros tenemos un partido en el cual tenemos un núcleo más fuerte, más duro entre nosotros. Y él, evidentemente, quiere hacer un partido a su manera. ¿Pero se sentía excluido o lo excluyeron? No, 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 para nada. Él tenía, como autónomo, trabajaba en lo suyo. Sí, se le planteaban, mirá que me interesan estos temas, pero no se tocaban y, bueno. No había tanto diálogo, digamos, entre el partido. No, no hubo el diálogo que hubiésemos querido, ¿no? Ahí va. Hubiésemos querido trabajar un poco más. Pero tenemos unas cuantas coincidencias, ¿no? Y en aquel momento, Sasha había dicho que no podían tener un candidato a la Intendencia porque no les daba la economía al partido. ¿Cómo lo lograron? Bueno, eso, un detonante pudo haber sido que nosotros decidimos presentarnos a la Intendencia. Consideramos que, como partido ecologista y partido animalista, no nos podemos dar el lujo de, por lo menos, no pelear la posibilidad de estar en el Parlamento Departamental, ¿no? Que es la Junta. Entonces, tiene que haber una voz ecologista, una voz animalista que toque esos temas, pero además tenemos preocupación, como cualquier ciudadano, de otros temas. No nos centramos solamente en el tema animal ni en el tema ambiental, sino que tenemos preocupaciones grandes. Por ejemplo, si los ciudadanos miran la estructura orgánica de la Intendencia, yo tengo acá el organigrama, son 18 páginas que hay de lo que es el organigrama de la Intendencia. De gente, digamos, de estructura. Exacto. Entonces, esto lleva a que tengamos un 47% de lo que se recauda para retribuciones personales de gente que trabaja en la Intendencia. Casi la mitad. Casi la mitad. Y después tenemos un 33% en funcionamientos de gasto de la Intendencia. Ahí se te fue el 80%. Exacto. De cada 10 pesos que rejodás, 8 se te fueron entre sueldos y gastos de funcionamiento. Es una estructura que existe para mantenerse a sí misma, prácticamente. Sí, y después nos queda para obras un 14,5%. Para obras que hay que ver qué tipo de obras, ¿no? Porque si se hacen obras como lo que se hizo en la Plaza Zavala o lo que se hizo el Corredor Garzón, las obras que nos están dando dejan mucho que desear. Entonces, empezamos a ver eso, que hay funciones que la Intendencia debe de racionalizar, que no debe de cumplir, o que debe de dejar de cumplir o cumplirla después, porque todas esas funciones van en directo detrimento de lo que genuinamente tiene que hacer la Intendencia. Es decir, por ejemplo, la Intendencia le da mucha prioridad, tal vez, lo podemos ver, policlínicas municipales, carnaval, o sea, hay un montón de funciones más que no serían propias de la Intendencia. Cuando hay cosas muy necesarias, si vamos por Avenida Italia, empezamos a mirar muchas veces las bocas de tormenta tapadas. Crece hasta pasto de tanta tierra que hay en las bocas de tormenta. Vemos las columnas con alambres, vemos, bueno, las podas mal hechas, que no hay gente profesional en eso, ¿no? Yo viví en Europa y un día viajé a Alemania y estaban reformando una plaza y los árboles, el cuidado que tenían ellos con los árboles, le ponían todo con tablas, lo ataban, la forraban por si un tractor llegaba a lastimar el árbol. Acá podan sin piedad, es decir, son peluqueros de árbol, como decía un compañero que es especialista en esto. Peluqueros, vamos, cortamos acá y no curamos, hace que después se pudran los árboles, se van pudriendo por dentro, bueno, después viene la extracción, todo eso tiene un costo. Es interesante lo que estás planteando porque venimos, perdón, Facu, ya te dejo, de muchos años de intendencia del mismo partido, que era un partido además que llegó a la intendencia con una intención de avanzar también en lo nacional, ¿no? Y vos estás hablando de un desdibujamiento de las funciones básicas municipales o departamentales por avanzar en roles que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con un montón de cosas sociales, que son importantes, pero que coincido, de repente deberían estar en un segundo plano después de lo que son las prioridades a nivel de la gestión departamental. Exacto, es eso lo que planteamos, es decir, tenemos una visión diferente, por ejemplo, vemos que la candidata al Partido Nacional, a la intendencia... La coalición multicolor, en teoría. Sí, porque es por el Partido Independiente. Ahí está, la coalición multicolor. Por favor, antes de la pandemia, la preocupación de ellos, es decir, los jefes de campaña le habrán dicho, anda por este lado, y la preocupación grande de ellos era la delincuencia. ¿Por qué pagaba eso y por qué pagó en la elección nacional? Hablar de la delincuencia y ponía como que la intendencia se iba a ocupar de la delincuencia prácticamente. Digo, ¿para qué tenemos un Ministerio del Interior? Echamos a la rañaga, nos agarramos un sueldo. Bueno, lo que puede hacer la intendencia es colaborar, pero no involucrarse de la manera que planteaba. Bueno, y en ese sentido de la colaboración y los temas que a ustedes les preocupan, ¿no creen que hubiese sido más estratégico plegarse a la coalición, por ejemplo, para poder ir metiendo esos temas en la agenda, teniendo más posibilidades, o se sienten muy distanciados de la coalición? Y nosotros estamos muy distanciados, porque fundamos un partido político, porque en ninguno de los partidos políticos existentes jamás hubo una preocupación ni se internalizaron del tema ecologista ni tampoco del tema animal. Se ha pasado mendigando, voten una ley, hagan esto, hagan aquello, por medio ambiente o por los animales y nunca se hizo nada. ¿Un partido ambiental llegó al Parlamento por primera vez? Sí, que en realidad ustedes es un partido descendido del partido... Bueno, sí, yo fui fundador del PERI, pero bueno, es una unipersonal el PERI, ¿no? ¿Está en el Parlamento? Sí, sí, es una unipersonal que llegó al Parlamento. ¿Por qué es una unipersonal? De trabajo en equipo. Porque eso lo vea, por eso lo dicen. Sí, sí. Ustedes vean. ¿No es una pena que el ecologismo voten separados en Uruguay? Hicimos un debate nosotros el año pasado entre los dos candidatos y les preguntábamos eso, se los hemos preguntado varias veces. Lo que pasa es que a veces... Digo, hay una serie de requisitos que pone la Corte Electoral que no permiten compartir eso en unipersonal. Hay que presentar listas, planchas, directivas. Y además tuvo los votos, ¿no? Claro, claro. Y tuvo los votos, digamos. Claro, pero a lo que yo voy, que es un partido donde se hace lo que dice solo una persona. Ahí no hay discusión interna. Tuvieron problemas en Maldonado, en la intendencia de Maldonado, los candidatos del PERI se le bajaron y derrocha también. ¿Pero por qué? Porque se quiere imponer desde Montevideo ciertos candidatos. Se dice, esto sí hace así, esto sí hace así. No me quiero meter en la interna de otro partido, pero quiero marcar esa diferencia. Y bueno, investiguen a ver si tienen problemas en Rocha o en Maldonado con la gente de allá y qué pasa con las candidaturas. Ahora, esos problemas personales, que parecen ser más personales en cuanto a formas de conducción y de liderazgo y de trabajar, que políticos o conceptuales de lo que quieren, hacen que, por ejemplo, tal vez el ecologismo y probablemente si se sumaran los votos tendría dos diputados. ¿No? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y ahí no vale más la estrategia y la posibilidad. Y la verdadera oportunidad. ¿Cómo? No pesa más en ese caso la verdadera oportunidad de tener... De incidir. Claro, de estar finalmente en el Parlamento. Bueno, es un poco difícil. Porque, ¿qué pasa? Evidentemente las diferencias son... Es difícil el trabajo con una persona que le quiere imponer a otro qué es lo que se dice. Si ustedes investigan, por ejemplo, el candidato vicepresidente que tuvo el PERI en la primera elección, Richard Álvarez, ¿también se fue? Juan Ramírez, una persona importante en el partido. Todas las personas que están cerca de la cabeza, bueno, o se someten o si tienen cabeza propia y piensan, se van. Entonces, ¿pasó lo mismo con Salle? ¿Lo que pasa con Vega en el PERI pasaba con Salle en el Partido Verde Animalista? No, no, no. Con Salle no tuvimos ningún problema. En ese sentido. Él decidió retirarse, decidió hacer su partido porque tiene su impronta y su manera de ser. Pero también cierta conducción personalista. Por supuesto, por supuesto. Él tiene su forma de ser, ¿no? Y cada cual hace su juego. Bien. ¿Y cuál es el programa del Partido Verde Animalista para la Intendencia de Montevideo? Nosotros todavía no tenemos un programa elaborado, estamos trabajando en él. tenemos muchas cosas como ustedes verán, no sé si le pasaron algo, pero tenemos muchas puntas a trabajar y cosas que nos preocupan, ¿no? Hay un tema en el que Montevideo parece súper atrasado y que tiene que ver con una de sus plataformas fundamentales que es en los temas vinculados a los animales, ¿no? En varios aspectos. Pero te dejo a vos exponer cuáles son los que más les preocupan. Y, bueno, la prohibición de la atracción a sangre para nosotros es un tema fundamental. Que se acaben los carritos de caballos. Y sí, en ocho años retiraron 23 caballos nomás, por favor. Sigue pasando lo mismo. ¿Hay una cifra de cuántos hay? Yo no la tengo, puede que haya. En la esquina de mi casa todos los días Mataujo, Ramblos, Calerría. Lleno de caballos ahí. Suelto. Y ya pasó que han atropellado los camiones que vienen por Mataujo bastante rápido y han atropellado potrillitos que salen corriendo. Y claro. Ha pasado que suben hasta Avenida Italia y a veces se están cruzando. Me ha pasado de tener que avisar que hay un caballo suelto deambulando por la calle. Cuando llega por la Avenida Italia se avisa ahora. Si está en la Rambla de Mataujo no pasa nada, come pasto ahí tranquilo. Es la realidad. Claro, claro, claro. Yo lo oigo también. Y digo, no se tiene internalizado desde parte de la Intendencia toda la temática animal. No solo de la Intendencia, en toda la sociedad. El otro día cuando fueron a detener a este muchacho en la plaza le mataron el perro como no me importa. Está hablando del caso del Cuidacoche. Como si fuera un objeto. Es una barbaridad. ¿Cómo esa persona llegó a estar en el puesto que está trabajando y se le da un arma y mata a un ser querido de otra persona? Bueno, después contábamos otra situación de que se levantaron a pareja y dejaron atado el perro en la parada de Omnius. Sí, sí, sí. Bueno, ese tipo de cosas barbarie pasan permanentemente con los animales. Mucha crueldad. Y esas cosas hay que trabajarlas y tratar de penalizar. ¿Y las criollas prohibirlas? Bueno, si es por nuestra parte, ni un solo peso de la Intendencia se debería destinar al maltrato animal, como por ejemplo son las jineteadas. También se debería de controlar en las ferias la venta de animales, que muchas veces vemos tortugas, vemos animales de la fauna. Sí, de vida salvaje, entre comillas. Claro. Sí, que tiene la casa prohibida. Perros, claro, se ve de todo en las ferias. Y eso lo vemos acá en Montevideo, en el interior, se podrán imaginar que se ve mucho más. Digo, destinar algo de presupuesto a la castración, porque la cantidad de perros que tenemos en Montevideo suelto es enorme. Y si nosotros nos endurecemos cuando pasamos con un niño y vemos un perro atropellado, quebrado, sarnoso, con hambre, y le decimos mira para otro lado o eso no importa, lo estamos endureciendo el corazón. Cuando le endurecemos el corazón a esa persona, cuando crezca, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? En lugar de sensibilizar. Entonces, es una preocupación la castración. De hecho, nosotros tenemos buena parte de la recaudación del dinero de los votos de las elecciones pasadas. Lo vamos a destinar a comprar un móvil de castración para poder ayudar en este tema. Para nosotros es un tema bastante grave. Así que, otra cosa, las pirotécnicas, bombas de estruendo, es otra cosa que habría que prohibir. Los pájaros mueren de estrés. Digo, pero una cosa que además están los niños autistas. Hay mucha gente que sufre, yo mismo. Yo tengo trauma acústico y me lastima bastante los oídos de la bomba de estruendo. ¿Y sos músico? Fui músico. ¿Cómo sabes? Ah, porque he leído. Guitarrista de música clásica, ¿no? Sí, guitarrista de música clásica algunos años estudié. Con Mario Paisé, un concertista muy bueno. Y realmente me lastima los oídos, ¿no? Pero hay que pensar en el resto de la persona. Estamos siendo un poco egoístas. Y en el tema del medio ambiente vemos cosas que, por ejemplo, yo veo que cortan el pasto frente a mi casa y el pasto es una materia orgánica. Lo meten en bolsa de nylon y después se vierten en las canteras. es una cosa... ¿Te gustaría que el Partido Verde Animalista se involucre en este nuevo Ministerio de Medio Ambiente? No sé, no es tan fácil, yo no lo puedo contestar. Pero le gustaría más allá de que no haya posibilidades, si tienen el deseo. Yo considero que todos los partidos políticos, ninguno de los partidos políticos, tiene la cantidad de gente suficiente como para ocupar eficazmente todos los puestos del Estado. Yo creo que todos los partidos políticos tienen que estar involucrados en alguna parte porque todos tienen visiones diferentes y gente capacitada también, ¿verdad? Sí, no estaría de más, pero tampoco es una cuestión de decir... Pero te parece bien la creación de este Ministerio. Depende. No, no tanto. Hay que estudiarlo, no es tan fácil. ¿Quién no te convence? Como tampoco el tema de las áreas protegidas, que hay un debate tremendo que pasa con las áreas protegidas, es un tema que no se puede votar en una ley así o en una ley de presupuesto o un decreto. Yo creo que tiene que tener una discusión mucho más amplia. Nosotros tenemos un 1 y poco por ciento de áreas protegidas acá. En Sudamérica más o menos un 10%. Costa Rica tiene el 25% de áreas protegidas. Y nos decimos Uruguay natural. Exacto. Estamos hablando de Uruguay natural. Bueno, tampoco nos quedaría ni que quisiéramos para tener un 25% porque hemos alterado... La aspiración es un 10. Claro. No podríamos. Bueno, accidentalmente más de una vez en alguna zona en Paisandú pasó algún tractor y no se dio cuenta el GPS se equivocó y arrasó con monte nativo para después plantar eucalipto, una macana. Y el monte nativo está en retroceso permanente. y todavía se usa la leña en los... La panellada. Después, digo, una cosa que quería destacar, tenemos una compañera en el municipio A, Ana Cabrera, que quiere trabajar fuertemente por la alcaldía y ella ve cosas que hace muchos años que nosotros ya miramos al cerro como algo ya marginal, como que está... Y bueno, se fue dejando de lado eso, pero el cerro es una zona hermosa donde esta compañera como candidata a alcalde tiene muchísimas ideas para revitalizar la zona, como por ejemplo los paradores que habían, hacer una zona de paseo turístico, ¿no? Si uno va al cerro, realmente es lindo el cerro. Este programa es muy hincha de cómo está desaprovechada toda la bahía oeste de Montevideo. Sí, y bueno, eso es un tema que esta compañera tiene, además, el tema, ella hablaba de plantear de un canal de televisión para el municipio A, ¿no? Para que la gente de la zona pueda desarrollar lo suyo y que puedan haber artistas locales y que los comercios de la zona promocionen ahí y que el canal sea para la zona. ¿Tienen otros candidatos alcalde o es la única? ¿Cómo? ¿Tienen otros candidatos alcalde o es la única? Y van a haber otros, pero ella es la que está con más impulso para trabajar fuerte, ha tirado muchas ideas con respecto a esto. ¿Y se presentan en otro departamento o solo en Montevideo? Nos presentamos en Rocha con Ana Cordano que fue la candidata a vicepresidente. Nos presentamos en Maldonado con Enrique Senós, es adiestrador de perros, ecologista. Estamos en Florida también con Marcelo Cabezas, en Canelones con Fabián Negreira también. Son cinco departamentos. Está bien. Leonel García, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del...